Gallitos del Bernal Vamos a enviarle por ahí más bonitas cumbias Bonita música alegre para disfrutar en esta bonita Tarde de fiesta acá por el Chamal Municipio de Ocampo, Tamaulipas Con todas las ganas La música de Gallitos del Bernal Se lo presentamos, se llama Milla Quesita Y dice bonito primo Y avanzamos ¿Y esto qué dice? Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay Milla Quesita Ay Milla Quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay Milla Quesita Ay Milla Quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaques dicen pues que te traes, hombre llori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes, hombre llori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay Milla Quesita Ay Milla Quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay Milla Quesita Ay Milla Quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Tu cabellera tan esplendorosa Tus bellos ojos me quieren mirar Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Báilele, 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 bonito Báilele, 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 báilele Rosa Valencia tú eres mi canto Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi canto Rosa Valencia yo no te olvido Es lo que me pasa cuando no te canto Es lo que me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Allí llevo mi sombrero blanco y todos dicen que queda muy bien cuando voy por la calle pasando Y me dicen andale compadre que bonito es tu sombrero blanco Y que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Y al que cerco la iglesia mayor, con mi borro que es todo un engajo Y al que cerco la iglesia mayor, con mi borro que es todo un engajo Pero dicen que queda muy bien cuando voy por la calle pasando Y me dicen andale compadre que bonito es tu sombrero blanco Y que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Báile toque a ellos, báilele, báilele al pelado Uy, uy, uy Acábatelo, acábatelo primo Ah, ah, ah Que bonito, que bonito, que bonito Se va el saludo hasta la unión americana De sus amigos de siempre gallitos del Bernal Ahí está